Que yo no sé qué pasó anoche Pero me dijeron que todo está bien Que todo bien, que todo bien Les nenos quieren remix y les brisa como es Que estamos diez mil en un weekend Bajamos activos con el gang, gang, gang Todo bien, todo bien, todo bien Aquí nos falta papel, etanillación Todo bien, que estamos diez mil en un weekend Bajamos activos con el gang, gang, gang Que todo bien, todo bien, todo bien Aquí nos falta papel, etanillación Todo bien, todo bien Mira que llego parcero Mi chamatito loco Mami no me pongas pero Dime si tú, tú vas a soltar todo lo que yo quiero Quedamos pul pulizando por el mundo entero ¿Cómo la ven? Que yo no sé lo que pasó esta noche Muchos regal, pacate cien, papeleta y derroche Chichando en el conche, la nena no tiene broche Creo que ya me estoy acordando lo que pasó anoche Mucha narga, mucha teta, mucho creepy, papeleta Estamos locos como peta y ella quiere mi paleta Mami yo ya tengo un filo En el cuello cae un kilo Bajo esa falda se te ve un hilo Si quieres bellaquear solo dilo Mira que llego, mira que llego Mi chamaquito, mi chamaquito Bajo mucho blow, bajo mucho blow Para tu culo, para tu culo De Colombia para el mundo entero Como Juanes que chimba, parcero Disculpa si soy un grosero Todo bien, todo bien, todo bien Contamos diez mil en un weekend Bajamos activo con el gang wer Todo bien, todo bien, todo bien Aquí no faltan papeletas ni de a cien Contamos diez mil en un weekend Bajamos activo con el gang wer Tudo bien, todo bien, todo bien Aquí no faltan papeletas ni de a cien No me cabe el F en el bolsillo Ella quiere saber si yo muevo esos kilos Más negras son más negras y valen un tiro Todos esos míos como los vacilos Aquí yo tengo tu loca Yo abrí la puerta y ella llegó sin ropa Ahora ella se despierta con la nota Y se la pasamos tiempo Con sus friends, somos tres No le pares, no le pares Tengo la llave, no me llames cuando tú me tolas Rami, yo sé que tú a mí no me apoyas Te vale cuando no tienes ni para el pasaje Yo no quiero coro, yo tengo mi coro Subí solo, no tuve que arrodillarme Mami, no me llames, ella no me lo mames Que ya yo estoy bien Estamos de mil en el weekend Vamos activos con el game Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Que hay que mirar Que buena la rima pa' que goce Que vengo el fin de semana y ella baila Un poquito en salsa talándose Que vuelve a sonar el remix Todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Gracias.